Hola, en esta oportunidad vamos a ver los métodos de estudio de las células y en esta primera parte vamos a ver nociones de microscopía y luego vamos a revisar las otras técnicas como los cultivos celulares la centrifugación y técnicas moleculares como la electroforesis o el uso de técnicas inmunoquímicas A grandes rasgos tenemos dos tipos de microscopios que son el microscopio óptico y el microscopio electrónico Dentro de lo que serían los microscopios ópticos tenemos microscopios simples o lupas y microscopios compuestos es decir, con dos sistemas de lentes que pueden ser microscopios de campo claro, campo oscuro de contraste de fases o de fluorescencia y luego tenemos microscopios electrónicos que pueden ser de transmisión, de barridos, digitales o cuánticos Es importante señalar el poder de resolución o la diferencia que hay en resolución entre el microscopio óptico y el electrónico porque no solo tienen distintos aumentos sino distintas capacidades resolutivas por supuesto el microscopio electrónico tiene mayor capacidad de aumento y permite apreciar digamos partículas o microorganismos mucho más pequeños Con la microscopía óptica podemos ver inclusive pequeñas organelas como los cloroplastas que pueden estar en el orden de una micra pero con el microscopio electrónico podemos observar la ultraestructura de la célula la estructura de la membrana e inclusive pequeñas moléculas y átomos Recuerden que el poder de resolución es la capacidad para identificar como dos objetos separados a dos partículas digamos que están separadas a una determinada distancia que por supuesto es mayor en el microscopio electrónico Acá tenemos especificada la diferencia que hay entre lo que sería el funcionamiento del microscopio óptico que va a funcionar con una fuente de iluminación y una primera lente condensadora funciona con un haz de luz que atraviesa la muestra y luego esa luz atraviesa la lente objetivo para llegar al observador En cambio en los microscopios electrónicos tenemos fuentes de electrones que son dirigidas por bobinas electromagnéticas que en un caso que es el microscopio de transmisión ese haz de electrones atraviesa la muestra y en el microscopio de barrido ese haz de electrones rebota en la muestra Como mencionamos el microscopio óptico funciona con un haz de luz y permite obtener una imagen real aumentada e invertida de un preparado Permite aumentar las imágenes de 50 a 1000 veces el tamaño real y los preparados consisten en secciones muy finas de una muestra que pueden requerir algún tratamiento previo para su observación por ejemplo tinción o fijado, deshidratación y la muestra se coloca sobre un vidrio o portaobjetos y puede o no cubrirse con un vidrio que se denomina cubreobjetos El microscopio óptico tiene una resolución teórica de unos 200 nanómetros o de 0,2 micras que normalmente esto no se alcanza pero se puede corregir de forma digital por ejemplo y llega a esta resolución teórica Acá tenemos un esquema de lo que es el microscopio óptico donde es importante señalar que tiene que tener una base firme digamos si uno alza un microscopio va a notar que es pesado esto es porque hay que proteger al sistema de lentes justamente el microscopio tiene que estar bien apoyado sobre una base firme para que las lentes funcionen de manera adecuada tenemos una base un condensador, un diafragma que van a dirigir la luz que por lo general está aquí, la fuente de iluminación luego tenemos un soporte que es un sistema de soporte que es la platina que puede tener pinzas que puede ser móvil es decir, permitir el desplazamiento de esa platina o de este sistema de pinzas esto sirve para sujetar el vidrio donde colocamos las muestras para que podamos justamente recorrer la muestra y observar las distintas partes Acá tenemos un brazo que está conectado a la base que sostiene un sistema de lentes por medio de esta estructura que es un portaobjetivos o revólver porque permite moverlo girarlo para poder utilizar las distintas lentes objetivos que son estas que tienen distintos aumentos y entonces se puede observar la muestra en una primera instancia con un menor aumento y luego ir explorando la muestra a mayores aumentos y luego tenemos un cabezal que sostiene dos lentes oculares que también aumentan aún más el tamaño de la imagen y aquí es donde nosotros podemos apreciar la imagen directamente para poder enfocar correctamente la imagen tenemos dos tornillos uno que se llama macrométrico y otro micrométrico que es más pequeño el tornillo macrométrico nos permite mover esta platina hacia arriba y hacia abajo para poder tener un enfoque en primera instancia y el tornillo micrométrico permite movimientos mucho más pequeños más delicados para enfocar con mayor precisión la imagen el microscopio nos permite tener una imagen aumentada porque la luz atraviesa estos dos sistemas de lentes es decir acá tenemos por ejemplo el objeto real que tiene un tamaño pequeño y acá está dibujada la marcha de rayos cuando atraviesa la muestra y cuando atraviesan las lentes recuerden que en el microscopio óptico la luz atraviesa la muestra directamente entonces esa luz va por una de estas lentes objetivos que van a aumentar el tamaño de la imagen fíjense cómo se produce el aumento pero también se produce la inversión de la imagen fíjense cómo tenemos los núcleos de este leucocito y aquí lo tenemos dado vuelta literalmente entonces esto es una imagen real pero invertida aumentada y luego esta misma esa misma luz atraviesa la lente ocular y a partir de ahí se magnifica todavía más la imagen entonces ahí llega al observador o sea es una imagen aumentada invertida real otra variante del microscopio óptico que acabamos de describir es el microscopio de campo oscuro al que acabamos de describir se le denomina microscopio de campo claro justamente porque nos permite ver digamos en contraste con un fondo claro la imagen pero también se puede utilizar un fondo oscuro o sea utilizando un filtro oscuro y nos permite apreciar las células y los tejidos como partes brillantes sobre un fondo oscuro por ejemplo acá tenemos estos leucocitos o los otros que son glóbulos rojos sobre un fondo oscuro por lo general en el microscopio de campo oscuro se utiliza una iluminación lateral y las lentes lo que hacen es captar esa luz dispersada entonces por eso se ven digamos las células y los tejidos como imágenes brillantes esto es muy útil porque justamente algunos detalles o algunas estructuras pueden pasar desapercibidas en el microscopio de campo claro entonces a veces es bueno apreciarlas también con el microscopio de campo oscuro otra variante es el microscopio de contraste de fases cuál es digamos el fundamento del funcionamiento de este microscopio o sea básicamente todos estos microscopios son ópticos así que funcionan de la misma manera que lo describimos recién pero o sea el sistema de lentes también es lo mismo pero se basan en otros principios o aprovechan otros principios de la óptica por ejemplo cuando la luz atraviesa las células se producen cambios de fase en las ondas luminosas recuerden que la luz tiene este comportamiento dual de partículas y de ondas entonces si tenemos por ejemplo en el microscopio común la luz incidiendo sobre la muestra acá tenemos una célula teñida recuerden que las células son incoloras o los tejidos son incoloros excepto algunos pigmentos naturales entonces por eso necesitamos teñirlos para hacer contraste la luz atraviesa normalmente la muestra de la célula teñida y nosotros podemos observar las muestras sin teñir justamente aprovechando esto que tenemos la luz en ondas y fíjense como acá tenemos a las ondas en fase en esta parte que todavía no atraviesa la muestra pero este rayo de luz por ejemplo no atraviesa la muestra pero este sí entonces acá fíjense como se producen estos desfasajes o cambios de fase efectos de interferencia cuando atraviesa el citoplasma porque el citoplasma tiene cierta densidad o sea hay organelas el núcleo por ejemplo tiene una estructura más densa entonces ahí se producen ciertos cambios en las ondas luminosas entonces la ventaja del microscopio de contraste de fases es que capta estas interferencias o estos cambios de fase y nos permite apreciar células sin teñir ¿cuál es la principal ventaja de este microscopio? que como no tenemos que teñir las células no hay que fijarlas digamos o sea recuerden que la tensión o la fijación implica cierta deshidratación entonces tenemos que o sea nosotros terminamos observando células o tejidos muertos prácticamente ¿no? la principal ventaja del microscopio de contraste de fase y que aprovecha esta cualidad ¿no? captar los cambios de fases es que podemos observar células o tejidos vivos entonces acá las imágenes se van a apreciar con partes claras y oscuras según la mayor o menor densidad de la zona que atraviesa la luz tenemos otra variante a ver antes veamos cómo es el microscopio de contraste de fase que fíjense que es el sistema de lentes y demás es lo mismo que el microscopio óptico y de hecho los microscopios actuales vienen con distintos filtros ¿sí? que permiten justamente que se aprecien las imágenes o las muestras en campo claro en campo oscuro que se puede utilizar la técnica de contraste de fases o sea adaptando simplemente un par de filtros nada más y fíjense cómo se aprecian las imágenes al microscopio de contraste de fases o sea como partes más claras y más oscuras las partes más oscuras son las partes más densas partes más claras partes donde habría líquido básicamente o menos densas con menos componentes por ejemplo acá hay un un protoso que está observado al microscopio de contraste de fases se puede apreciar el núcleo tal vez en una vesículas u otras partes es un estadio de un trofosoito otro microscopio que utiliza un principio similar o sea que también es un microscopio de contraste de fase es el microscopio de contraste de fase interferencial o también le llaman microscopio de interferencia que la diferencia con el anterior es que usa filtros polarizadores o sea usa luz polarizada acuérdense que es luz que vibra en un solo plano también nos permite observar células vivas es una gran ventaja que tienen y fíjense acá la diferencia no tenemos las mismas imágenes pero observadas arriba con el microscopio de contraste de fases y abajo con el microscopio de interferencia que se ven como si tuvieran como un relieve digamos pero son las mismas imágenes por ahí algunas partes nos permiten o sea nos permiten que observemos ciertos detalles que en otros no o tratar de entender mejor que lo que estamos viendo en esas muestras o en esas células estas imágenes también se pueden manipular o sea no manipular sino corregir de procesar de manera digital y esto permite mejorar la resolución del microscopio óptico es decir yo le dije que el límite teórico no se alcanzaba en la práctica pero con este procesamiento digital sí porque digamos todas estas imágenes producen justamente o tienen digamos cuando son captadas de forma digital cierto ruido de fondo que se puede justamente corregir entonces se puede alcanzar el límite teórico y podemos tener un gran poder de resolución con los microscopios eso digamos se ha logrado actualmente también se puede filmar digamos las células vivas que ofrecen grandes ventajas para observar tejidos y células otro tipo de microscopio es el microscopio de fluorescencia que también es un microscopio óptico y que también se puede adaptar digamos los filtros para que podemos observar las imágenes con esta tensión especial ¿en qué se basa esto? en la fluorescencia natural que tienen algunas sustancias que eso le vamos a denominar fluorescencia primaria o bien una fluorescencia inducida justamente secundaria mediante el uso de colorantes o sea mediante tensión con fluorocromos ¿qué serían estos colorantes fluorescentes o qué es este fenómeno de fluorescencia? recordemos que estos compuestos o colorantes pueden absorber la longitud la luz a una longitud de onda pero van a emitir luz a otra longitud diferente que por lo general es más larga entonces por eso se ven esos colores florescentes brillantes ese es el fenómeno de fluorescencia que acuérdense que es un fenómeno natural pero que también podemos utilizar algunos colorantes que nos sirven para hacer estas observaciones básicamente ¿cuál es la diferencia con los otros microscopios? esto utiliza dos sistemas de filtros el primer filtro deja pasar longitudes de onda que excitan al colorante antes de que llegue a la muestra es decir estos colorantes van a actuar o van a emitir ese color justamente absorbiendo ciertas longitudes de onda entonces lo que hay que hacer es filtrar la luz para que pase solamente esa longitud de onda y luego vamos a tener un segundo filtro que va a bloquear esa luz y que va a permitir solamente que pase la longitud de onda mayor que emite el fluorocromo esto nos va a permitir localizar moléculas o componentes específicos de la célula cuál cuál sería el principio acá tenemos esquematizado lo que es una fuente de luz donde la luz va con distintas longitudes de onda atraviesa este primer filtro que está aquí como amarillo y que deja pasar solamente las longitudes de onda que excitan a este colorante fluorescente y fíjense que hasta aquí no toca la muestra por lo general los microscopios de fluorescencia utilizan espejos que se llaman dicróicos que son espejos que tienen dos ranuras que van a permitir justamente que esa luz que está filtrada se refleje en la muestra y que después por otra ranura deje pasar luz en otra longitud de onda entonces este espejo refleja esa luz filtrada como está esquematizado aquí y pasa hacia el objeto que estamos iluminando y que tiene este colorante acá está lo que queremos observar entonces le llega esa luz que excita el colorante fluorescente y el colorante va a emitir luz en una longitud de onda mayor entonces esa luz pasa por este espejo y es filtrado por este segundo filtro que solamente va a dejar pasar esa longitud de onda mayor porque también va a llegar luz en otras longitudes pero no las queremos y a partir de ahí recién las podemos observar esto ha resultado muy útil por ejemplo para observar el uso acromático para tener microtúbulos o para tener el ADN para localizar el núcleo de las células o alguna otra estructura para rastrear alguna otra estructura específica dentro de la célula por ejemplo acá tienen una célula que está en división donde se ve fíjense en verde el uso acromático y aquí en violeta o azul lo que serían los cromosomas otro tipo de microscopio es el microscopio confocal que a diferencia de los anteriores utiliza justamente un láser o sea es un microscopio de barrido confocal porque este láser barre toda la muestra enfocando un punto luminoso en una profundidad determinada cada vez y permite construir una imagen tridimensional por ejemplo acá tenemos una imagen obtenida con fluorescencia donde no se aprecian muchos detalles sin embargo cuando utilizamos el microscopio confocal que nos permite barrer digamos en determinados puntos y en determinadas profundidades en la muestra podemos obtener mayores detalles que no se aprecian por ejemplo esta es la imagen de un embrión de drosófila donde si se fijan acá en la primera imagen no se ven mayores detalles acá se utilizó tinción fluorescente y sin embargo con el microscopio confocal haciendo este barrido a determinadas distintas profundidades con este láser se aprecian justamente lo que está teñido que son células fíjense que están ahí los bordes de las células y eso por ejemplo no se aprecia en el otro microscopio convencional entonces nos ofrece esta ventaja de generar imágenes digamos tridimensionales o con una apariencia tridimensional entonces tenemos más detalles el otro tipo de microscopio es el microscopio electrónico que a diferencia de los microscopios ópticos usan haces de electrones el microscopio electrónico de transmisión que es este que estamos viendo acá suele ser un poco más grande tiene un tubo grande que genera vacío que por general mide casi dos metros ese haz de electrones que se genera atraviesa la muestra y hay dentro de este tubo una serie de bobinas electromagnéticas que van a enfocar el haz de electrones es decir se utiliza alguna fuente de electrones y hay que dirigir ese haz de electrones hacia la muestra y no permitir que se disperse por cualquier lado entonces tenemos esas bobinas magnéticas que van a dirigir el haz de electrones para que atraviese la muestra una parte de los electrones se dispersan pero otra parte si se enfocan y esto nos permite formar una imagen sobre una pantalla la resolución teórica que tiene el microscopio electrónico es de 0,02 Armstrong o sea fíjense que logra un aumento de imágenes muchísimo mayor que el microscopio óptico por ejemplo el microscopio de transmisión logra un aumento de unas 750.000 a un millón de veces lo que es la imagen o sea aumentos de hasta un millón de veces del tamaño de las muestras la resolución real que alcanza en la práctica es de 1 a 2 Armstrong Recuerden que para calcular la resolución teórica se utilizan datos sobre la apertura numérica el índice de refracción del medio en el que se está observando la muestra y demás entonces por eso tenemos cálculos teóricos pero en la práctica digamos a veces no se alcanzan esas resoluciones por ciertos artefactos mismos de la técnica pero fíjense la diferencia tenemos aumentos de hasta unas mil veces con el microscopio óptico y acá tenemos aumentos de hasta un millón de veces es decir el microscopio electrónico con esto nos va a permitir resolver la estructura fina de la célula con el microscopio óptico nosotros podemos observar la estructura general de las células o de los tejidos digamos que es más útil para ver lo que son los tejidos y alguna que otra estructura de la célula por ejemplo el núcleo los cloroplastos y demás o tal vez apreciar las divisiones celulares pero cuando queremos ver en detalle las organelas el interior de la célula el citoplasma la membrana o justamente el interior mismo de las organelas tenemos que utilizar un microscopio electrónico acá también está la misma imagen que hemos visto hace un momento donde tenemos el microscopio electrónico de transmisión comparado con el microscopio óptico y el microscopio de barrio esto es para hacer notar digamos una especie de analogía entre estos tipos de microscopios pero recuerden que es muy diferente porque el microscopio óptico usa un haz de luz y en los microscopios electrónicos son hazes de electrones donde tenemos algún generador de electrones y acá tenemos no son lentes sino son bobinas electromagnéticas que van a focalizar ese haz de electrones que se genera que por lo general se lo saca en algún metal como el tungsteno por ejemplo y atraviesa la muestra en el caso del microscopio de transmisión y ese haz de electrones que atraviesa la muestra o sea recuerden que si los electrones chocan contra una muestra en algunas partes vamos a tener zonas más densas por las que tienen que pasar los electrones en otras partes vamos a tener zonas menos densas o con menos componentes por ejemplo citoplasma con organelas entonces cuando se genera la imagen las partes más densas se ven más oscuras y las partes menos densas se ven más claras y aquí está el microscopio de barrido que no atraviesa la muestra ese haz de electrones que se genera de forma similar sino que barre la muestra o sea choca contra la muestra y esos choques de ese haz de electrones dispersan otros electrones que son captados por un detector y ese patrón de choques produce una imagen en una pantalla fíjense cómo se aprecian las fotografías al microscopio de transmisión acá por ejemplo tenemos la fotografía de una mitocondria donde se aprecian las crestas algunas partículas más densas fíjense que al lado de la mitocondria aparentemente hay retículo y acá por ejemplo al lado vemos un cloroplasto donde se ve todo el sistema de membranas internos y la parte más oscura serían los tilacoides apilados que son los grana fíjense que se aprecian bastantes detalles o sea las membranas dobles que tienen estas organelas acá por ejemplo vemos lo que sería el complejo de Golgi o sea este sistema de cisternas o sacos aplanados con vesículas inclusive acá en la esquina hay una una mitocondria y aquí por ejemplo tenemos dos secciones o dos perspectivas de lo mismo esto sería por ejemplo retículo rugoso retículo endoplasmático rugoso como nos damos cuenta por que son todas estas membranas así aplanadas con un montón de ribosomas que son esos puntitos negros fíjense adosados a la membrana y acá tenemos lo que sería como un corte transversal de esto donde están justamente ven todas las vesículas que serían justamente estas membranas así alargadas o sea que no son vesículas y los puntitos negros alrededor que son los ribosomas acá también esta es otra foto al microscopio electrónico de transmisión que donde se ve el núcleo celular rodeado por retículo y el nucleolo como una estructura más densa la diferencia con el microscopio de barrido que fíjense también es más pequeño es un microscopio que se puede tener digamos en un en un escritorio no es más digamos más práctico también por ahí para trabajar es que utiliza unas electrones que se refleja en la muestra tiene una resolución en la práctica de unos 10 nanómetros y logra aumentos de unas 200.000 veces o sea logra aumentos menores pero aún así compensa digamos esta falta de aumento con la calidad de las imágenes porque logra imágenes que son tridimensionales o que se ven tridimensionales que dan ese detalle digamos porque las imágenes o sea que acabamos de ver con el microscopio de transmisión si bien dan grandes aumentos y podemos observar estructuras como el núcleo o el interior de las organelas son imágenes planas son como cortes así muy planos siempre son en blanco y negro si ven imágenes a colores es porque han sido coloreadas digitalmente siempre son imágenes en blanco y negro la diferencia con el microscopio de barrido es que tenemos imágenes que parecen tridimensionales acá para esto se realiza algún recubrimiento o sea con algún metal pesado para las muestras que se tratan con el microscopio de transmisión también es necesario primero una fijación con glutaraldehido que une covalentemente las proteínas y con tetróxido de osmio que une y estabiliza las bicapas lipídicas y las proteínas y luego esas se obtienen o sea es necesario obtener secciones muy finas que sean como de 50 o de 100 nanómetros para lo cual hay que deshidratar las muestras hay que infiltrarlas con resinas y luego hay que cortarlas con micrótomos para obtener esas secciones así tan finas de unos 50 o unos 100 nanómetros y luego se da ese tratamiento con justamente glutaraldehido y tetróxido de osmio o también se da un tratamiento con sales de metales pesados como uranio o plomo con lo cual las muestras terminan o las células terminan muriendo o sea que acá la diferencia con el microscopio electrónico es que siempre vamos a observar células muertas en cambio con el microscopio óptico se pueden observar células vivas y las técnicas que se utilizan por ejemplo también acá con el microscopio de barrido también son recubrimientos con metales pesados que sería lo que se denomina el sombreado metálico con platino o también este que se utiliza bueno carbón u oro son técnicas que digamos son un poco más costosas y también con criofractura o con grabado por congelación donde las muestras se congelan con nitrógeno líquido a unos 196 grados centígrados bajo cero o sea que se pueden utilizar células mediante estos métodos de criofractura se pueden usar células congeladas pero que no tengan fijación porque la fijación puede dañar ciertas estructuras entonces a veces es mejor congelarlas directamente y cortarlas y así se pueden observar las estructuras sin dañarse porque hay que tomar en cuenta que con todo este procesamiento uno puede terminar dañando también las estructuras internas de la célula entonces uno por ahí puede tener una impresión errónea de qué es lo que está observando entonces por eso se utilizan técnicas de congelación directamente inclusive se utilizan técnicas de extinción negativa para ver macromoléculas o sea proteínas pero fíjense la gran diferencia que hay con el microscopio de transmisión el microscopio de barrido por más que no permite un aumento tan grande como un millón de veces como el de transmisión nos permite observar ciertos detalles que parecen tridimensionales por ejemplo acá tenemos un protoso que es vidinium donde se observan por ejemplo estas dos cileras que tiene de cilios fíjense el detalle parece algo tridimensional inclusive esta abertura que tiene arriba en la parte superior por donde engulle a otros protozoos como este paramecio por ejemplo que está siendo devorado acá o fíjense como se aprecian las células de levaduras que son hongos unicelulares o sea tenemos un nivel de detalle que es muy diferente o sea y acá tienen justamente la comparación como se ve esta misma muestra al microscopio de transmisión y al microscopio de barril y al microscopio